La vivienda está ubicada en el barrio Vía Roma del distrito 3 de Managua y fue entregada a la protagonista Teresa de Jesús Belli Zapata, humilde mujer de la tercera edad que junto a su nieto habitaban en una casa de plástico y madera. Yo vivía cuando llovía, a la una de la mañana yo me arrinconaba a un lado para que no mojarlo, entonces eran venidas de agua, parecía rillo mi casa. En este barrio, como parte del programa Vivienda Digna, la alcaldía de Managua ha entregado otras siete viviendas a familias que habitaban en condiciones vulnerables. Parte del compromiso permanente de nuestro comandante Daniel y nuestra vicepresidenta de la compañía Rosario que nos aconseja que estemos al lado de la familia intercambiando, articulando esfuerzos, que nosotros nos sintamos parte de esos cambios de la familia porque las estrategias y políticas de nuestro buen gobierno es llevar bienestar a la familia y cuando nosotros vemos una familia como la de Doña Tere eso nos da más fuerza, nos da fortaleza. El embajador de Taiwán, señor Jaime Wu, aseguró que su gobierno continuará acompañando al presidente de la República, comandante Daniel Ortega, y a la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, en este programa de amor a las familias de escasos recursos económicos. Este proyecto es permanente, vamos a seguir apoyando a gobiernos de reconciliación, unidad nacional para mejorar las condiciones de vivienda para las familias del sector vulnerable. Eso, tener una casa digna, significa una vida digna, una vida con esperanza. Con imágenes de Rolando Flores, Yaret Clarsenteno, Multinoticias.